Al PSG de Luis Enrique pues no le están saliendo muy bien las cosas en este mercado de verano y mucha culpa de ello lo tiene el Real Madrid, ya que evidentemente el primer durogolpe fue el fichaje de Kylian Mbappé y ahora el segundo parece ser el de Leni Lloro, otro de los objetivos principales del PSG que parece estar bastante cerca del Real Madrid. Un defensa que promete ser uno de los mejores del mundo en unos años, la verdad que demuestra y tiene potencial para ello, ya únicamente con 19 años el Real Madrid lo podría fichar por unos 40 que con la variable podría superar los 50 millones de euros y pues el PSG que se ha quedado sin este fichaje que era la prioridad del reforzar la defensa con esta llegada que parece que finalmente se lo llevará el Real Madrid. Hace pocas semanas estaban diciendo que el PSG se convertía en el favorito, que equipos de Premier también estaban por encima del Real Madrid en la carrera por su fichaje pero finalmente la decisión del jugador parece ser el Real Madrid.